Con la implementación del ciclo de gestión del rendimiento, es posible mejorar la calidad de los servicios públicos a través de la promoción, reconocimiento y mejora del desempeño de los servidores civiles. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de gestión del rendimiento? El ciclo de la gestión del rendimiento se ejecuta anualmente dentro de una entidad y comprende acciones de retroalimentación que desarrollan permanentemente en cada una de las etapas. La primera etapa es la de planificación, donde se aprueba el cronograma de implementación y se elabora la matriz de participantes, la cual contiene los datos de los servidores civiles que participarán en el ciclo de gestión del rendimiento. En esta etapa también se realizan las acciones de comunicación y sensibilización, y los directivos se juntan con sus equipos para definir sus metas. La segunda etapa es la de seguimiento, donde los evaluadores reciben las evidencias que demuestran el progreso en el avance de metas de sus equipos. Luego, se reúnen con ellos para conversar las dificultades que tuvieron en el cumplimiento de los factores de evaluación y establecen propuestas de mejora. La tercera etapa es la de evaluación, donde se analizan todas las evidencias reunidas, se califican y se notifica al servidor civil de la puntuación obtenida. Por último, se lleva a cabo la reunión de retroalimentación final entre evaluador y evaluado para establecer acciones de mejora. ¿Quiénes son los responsables de la implementación de la gestión del rendimiento? 1. Servir. A través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, es el ente rector del subsistema encargado de brindar la normativa y procedimientos, además de brindar acompañamiento técnico y capacitar a las oficinas de recursos humanos en la implementación de la gestión del rendimiento. 2. El titular de la entidad es el máximo responsable del funcionamiento del sistema de gestión del rendimiento en su respectiva entidad. 3. La Oficina de Recursos Humanos es responsable principal de la conducción operativa de la gestión del rendimiento en la entidad. Se encarga, por ejemplo, de capacitar a los servidores civiles en la aplicación de la metodología e instrumentos para la gestión del rendimiento, 4. Comunicarles los procedimientos, derechos y obligaciones que les corresponden, 5. Monitorear e informar al titular de la entidad sobre los avances, dificultades y resultados del desarrollo de la gestión del rendimiento en la entidad, 6. Derivar oportunamente los informes de gestión del rendimiento a servir. 4. También participan en la implementación el Comité Institucional de Evaluación, el cual interviene cuando el evaluado se encuentra en desacuerdo con la calificación asignada y solicita, de acuerdo al establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio Civil, una revisión y confirmación de su calificación. 5. Los evaluadores son los responsables de planificar, asignar los factores de evaluación, realizar el seguimiento del desempeño, evaluar y dar la retroalimentación al evaluado. Pueden ser funcionarios públicos o, en general, cualquiera que tenga asignados servidores bajo supervisión. 6. Finalmente, los evaluados son todos los servidores civiles, incluyendo a los de los regímenes especiales que cumplen un cargo administrativo y a los servidores del segmento directivo. Todos los evaluados participan permanentemente en las diferentes etapas de la gestión del rendimiento. ¿Qué debe hacer una entidad pública para iniciar la implementación del subsistema de gestión del rendimiento? Lo primero es revisar las normas y lineamientos de la Directiva de Gestión del Rendimiento y de la Ley del Servicio Civil. Lo segundo es que la Oficina de Recursos Humanos inicie las coordinaciones con Servir y organice reuniones con la alta dirección y los directivos de la entidad, a fin de lograr el compromiso institucional y con ello poner todo en marcha. Lo último por hacer es que, cada vez que se inicie un nuevo ciclo de gestión del rendimiento, se apruebe mediante resolución del titular administrativo de la entidad todos los instrumentos orientadores que se van a utilizar. ¡Y listo! ¡Eso es todo! Mejorar la gestión de los equipos requiere un trabajo muy organizado, pero, sobre todo, requiere la responsabilidad y el compromiso de dar el mejor servicio a la ciudadanía. Gobierno del Perú. El Perú primero.